Apuesta desde 3.000, registra tus tiquetes en nuestra página web y participa por grandes premios. Juega Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza con el juego. Duerma tranquilito. Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche. Gane rapidito, duerma tranquilito. Hoy nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia del sorteo. Juguemos al Chontico Noche. Mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número... Nueve. Continuamos con nuestra segunda balota, es la número... No olvides suscribirte a nuestro canal, haz clic en uno de estos videos para ver más resultados.